La higuera. Esta historia, este cipur, está en el libro de Lucas 13, desde el 6 al 9. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo, Tres años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo sirve para quitar espacio. El encargado le dijo, Adoní, deje usted la higuera un año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejará vivir, si no, puede ordenar que la corten.